Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención amigos, entre aplausos, así fue como fue el último adiós al comediante Benjamín González, más conocido como Doña Evelia, sus familiares estuvieron presentes en su sepelio. El mundo del entretenimiento se vistió de luto por el deceso de Benjamín González, conocido por su interpretación de Doña Evelia en redes sociales. Tras varios días hospitalizado, el comediante dejó este mundo el pasado 29 de abril en un hospital de Quintana Roo, pero sus restos fueron trasladados a su natal oaxaca, por lo que sus amigos y familiares se dieron cita en su funeraria para darle el último adiós entre aplausos. La fortaleza de parte de Dios también y hemos visto el cariño que ustedes nos tienen a nosotros también, lo hemos podido reflejar en cada de ustedes, esas palabras nos han fortalecido mucho, créanme que me siento con paz en mi corazón, sé que en todas las familias siempre habíamos altos y bajos, pero siempre estaba la unidad. A través de transmisiones en Facebook compartieron el momento en que una camioneta que trasladó a los restos de Benjamín González sale de la funeraria entre aplausos, cánticos, lágrimas y abrazos. Familiares y amigos caminaron detrás del vehículo que partió rumbo a Oaxaca, en donde será sepultado el comediante al tratarse de su ciudad natal. ¡Gracias!